Bardas que se han humedecido y que tengan algún reblandecimiento estén totalmente seguros de que no causan riesgo y en lo general los encharcamientos, toda la parte de humedades que tengan las escuelas revisándolos para que esto no tenga riesgos. Si hubiese un riesgo en cualquier escuela, la idea es y la orden es no entrar al servicio educativo hasta que no tengamos seguridad nosotros ahí. Y al mismo tiempo comentar que aquellos padres de familia y niños en general, estudiantes en general que tengan problemas para el traslado ahorita a las escuelas porque el coche se les haya averiado, por cualquier situación tampoco no habrá ninguna penalización por la cuestión de faltas el día de hoy a las escuelas. Totalmente es justificado el hecho de que hoy no asistan algunos estudiantes a las escuelas por estos motivos también. ¿Y les han informado ustedes si hay alguna barda dañada, algún problema? Hasta ahorita no tenemos otros informes de bardas dañadas en escuelas. Esta es la parte también que a nosotros nos interesa muchísimo porque ahí estamos pidiendo incluso que los padres de familia, que algunos de ellos son ingenieros, arquitectos, hay que recordar que es la población en general, digamos en estas situaciones excepcionales, puedan ellos mismos estar ayudándonos para determinar si las bardas de las escuelas están en condiciones o si hay un reblandecimiento que pueda ser peligroso también ahí. Entonces si ellos nos apoyan también, nosotros finalmente estaremos atendiendo esas sugerencias que ellos tengan también como profesionales para poder hacer el retiro, en este caso de los alumnos, o simplemente el resguardo de esas áreas para que no sean utilizadas esas áreas al menos cercanas y colocar algunos señalamientos para que no se pueda estar transitando cerca de esas áreas. ¿Cómo cuántas tendrán identificadas, director? No hay ninguna ahorita de ese tipo, estoy llamando finalmente hasta directamente con algunos directores, por ejemplo Técnica 22 ayer que me decían que había habido alguna situación grave, estoy hablando con él, no hubo ninguna situación, sí el agua estaba por fuera en lo que era la avenida pasando con mucha fuerza, pero ellos lo que hicieron justamente no dejar salir los muchachos en el horario hasta que no estuvieran llegando los padres de familia y entregárselos a los padres de familia. Entonces, se cuidas ahí. Hasta ahorita goteras, por ejemplo, en la Técnica del Retoño, unas goteras que se tuvieron ahí, se salvaguardó el equipo de cómputo que era el que podía estar en riesgo, en la Técnica también algunas humedades, pero así en lo general no tenemos alguna situación, simplemente filtraciones, pero la idea es hoy mismo checar sobre todo reblandecimientos que puedan dañar la infraestructura que es la que nos preocuparía en este caso. ¿Cuántas escuelas estiman están en las zonas que resultaron más afectadas? Sí, por los lugares donde estamos hablando ahorita, nosotros estamos hablando aproximadamente de unas 500 escuelas en total, o sea, estamos hablando de toda la parte nororiente, sí, y que va desde lo que es la salida de San Luis hasta lo que viene siendo ya la zona de Jesús María. Entonces, estamos hablando de un buen número de escuelas entre los diferentes niveles educativos. ¿Aproximadamente cuántos alumnos de estas 500? Estaríamos hablando de la tercera parte casi de los alumnos, que en este caso estaremos hablando de aproximadamente 130 mil alumnos más o menos, tomando en cuenta todos los niveles, repito, no solamente básica, estamos hablando aquí de todos los niveles y hemos tratado de coordinar a todos los niveles desde el día de ayer en la tarde. ¿Se espera ausentismo el día de hoy? Sí, estamos pensando que el día de hoy puede haber ausentismo porque además en algunos casos se ha creado por las mismas situaciones nacionales y locales de los medios, en algunos casos se ha dado la noticia de tal manera que en algunos casos hay desconfianza sobre la seguridad. Nosotros por el mismo medio de ustedes, pues queremos decirles que estamos trabajando con seguridad, que en aquellos casos donde no haya seguridad no vamos a estar trabajando, entonces esto para que ayude un poco a la confianza y a la tranquilidad y que maestras y maestros estarán pendientes ahí en las escuelas, si también estas escuelas son seguras. Esa es la parte también ahí. Muchas gracias. Gracias.